El Frente Amplio Morelense El Frente Amplio Morelense El Frente Amplio Morelense El Frente Amplio Morelense Por otra parte, cabe mencionar que la redacción de dicho oficio fue en mucho descuidada, sobre todo si el documento tenía como destinatario a un doctor en psicología que por otra parte hoy por hoy es el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. A base en lo anterior, el Frente Amplio considera el escrito que acaban y demandan los diputados inatendibles en esas condiciones y por eso carente de materia no tiene sustancia. La 53 legislatura y el Ejecutivo Actal no nos consideramos interlocutores mágicos para resolver nuestras justas y más fundamentales demandas. Agregó que ocho meses después de la primera solicitud de diálogo, en este caso convocado por la UAM, se exhorta a un diálogo precisamente con los legisladores. Al tiempo de anotar que la comunicación del Frente Amplio Morelense ya se ha establecido con la Federación. Con información de Ana Lidia Mata e Imagen de Jobbera, la Unión de Morelos.